Magallanes TV Estará la exhibición de los trofeos, firma de autógrafos con los peloteros, la tradicional rueda de prensa del equipo, presentación a los medios, así como la elección de señorita Magallanes, pared escalada, muchas actividades para los pequeños de la casa y también los grupos musicales, la presencia del grupo EA y los adolescentes. Así que ya todo está listo y solamente faltas tú. Y un detalle importante, las entradas están a la venta también en el Centro Zambil de Valencia. Los esperamos. ¡Gracias!